La nueva red claro Una logia Querido amigo Amigo ¿Cómo está usted? Ahí hermanito, saludándote La semana pasada conversamos Está muy bien, usted dirá No, no, tú tranquilo Ponte, digamos Busca un día que tengas tiempito Y me dirás, porque solamente quería saludarte Porque está hoy día Ah bueno, está bien A ver si hoy día estamos Cárdenas, martes Podría ser el jueves Claro, jueves en la noche Nos comunicamos temprano En la nochecita Amigo Un favor ¿Tienes el número de Salvador? ¿Salvador Eresi? ¿Tienes el número? Sí Un favor, mándamelo por mensaje hermanito Quiero Lo mando por mensajito de WhatsApp Ya, ya Gracias Un abrazo Chao, mi amor Chao Un favor, mándamelo por mensajito de WhatsApp